eh las imágenes 1 sinceramente no tuve internet ayer para mí no hay pleto agarro mi compu bajo unas películas que tengo tengo un montón de películas y ayer vi que y la de los atentados en boston tiene una rabia sinceramente tiene una rabia nada no entiendo a esas personas pero bueno casi nunca las entenderé y otra esto es lo que sucede si ustedes ven a los peinados y bla 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 es es lo que sucede con mi cabello cuando quiero peinarlo decentemente ahi mi modo empecemos con las imágenes Un gata, un gata, un gata, un gata Ya parió la gata, cuatro cochinitos y una garapata Ay, Pedro Ay, se me hace tan tierno esa cosa El mozo del lago Ness que quiere ir a pasear O va al gimnasio Va a poder atracar a los buenos ustedes En las, no sé qué, campistas Ay, eso se me asegura mucho el sereno Cuando baja, cuando estoy en los cabos Había unas nubes así que se movían Por las herranías y le decía a la gente el sereno Ya bajó el sereno Y se pesca parece que dice No entiendo ¿Para qué me enseñe un banano y varias rojas? A una de dos Su hermano no está muy chico o su hermano está muy grande Tengo la misma hermano de mi madre Bueno, parecido Ah, no, este es este, ¿qué? Bueno, aparte de que es un hogar católico Aquí está el cabello de su, este, de su doña Sí, acá son cifras Sí Ya al principio pensé que sí era su barba Pero ya bien, ahora bien Ya está como tengo lenguas Bueno, nunca he visto eso en los aparadores Ok, es una mujer cocinando La peor roja para cocinar Vean Bueno, por lo general aquí se ve más frito Son cosas fritas, ¿quién sabe? Para lo salpique y todo eso Y tal vez para limpiarlo Una comadre siendo Sexy Bueno, tal vez a muchos hombres les gusta este tipo de cosas No sé Diga Si quiere alguien dejar un comentario diciendo A mí me gustan las muchachas así Ah, bueno, adelante ¿Es doña o don? Es que es muy chiquito tú Es binocular Ok Boniquita Boniquita Dicen, síguenme Mierda, es que el senso tan enorme Me gustaría tener esta bisutería ¿En qué me piso? En la bisutería Y es que a veces yo me pongo a hacer bisutería Porque es no lo creando ¿Dónde, dónde, dónde? Ya no tengo No las tengo bien aquí Yo a veces hago bisutería Me lleva el tren de medianoche ¿Qué rayos es esto? Bueno, eso tiene una connotación un poco rara De la impresión del otro Llego a este Bueno, cabe destacar que Tiene un short más delgado Me imagino, digo, más corto Me imagino para que le entre El sol así Ah, estos se me afiguran los de Matrix ¿Qué está haciendo ahí? Hola Estos hombres a mí se me hace que perdieron una puesta Me cae ¿A mí qué son? Papu estás perdido Ah, sí, eso sí Eso sí, ya lo sé Son gente que se pone en ciertas posiciones De las tatuas que parecen un poquito raras 25 centavos por una bala Espero que sea de No sé Algo de Bipilería Ah, eso sí Se me hace pesado Ah, no, eso no es de nada Es cangrejito Cangrejito playero Ok Tiene un bronce de aquí Igual que aquí Este ronco pecho ¿Cuántas flores? Me gustan las flores Pero busco más utilidad de las plantas Busco más plantas que esté medicinal Y mira Sí está genial Aunque esta cosa no me cabe Ya en otro video expliqué por qué lo tengo No, pero me cabe este Es mi otro bebé Oh, genial Así alcanzo ciertos lugares ¿Por qué le hacen eso a los gatos? Déjenlos en paz Pobrecito está muy chato Oh, bien Bien por él Uno que no puede, pero bueno Todavía no Tengo a trotar Y según yo iba a hablar Un Terapeuta Yo no me conté Una vez así terminé en la sierra Caminé tanto que terminé sin suelas en los zapatos No, no llevaría a ser muchacho No, no me gustaría, pero sería genial Con un poquito de miedo a la altura ¿Está bien? Es decir, dame algo en los zapatos Bastante sucio Ay, pone chetos No, espero que no se los coma Por favor Esos chetos me causan daño La otra vez Bueno, cuando estaba chiquita Me enfermé Yo cuando comí de No sé por qué Yo me puse muy mala Y desde entonces no como Hay unas bananas Las mamás Yo acabo de comprar una Es un barco Cuidado Ay, la arpa Te odio Una mosca Oye, las moscas Después les contaré Los desniodios de las moscas Porque Bueno, es corta Pero Ay, sí tengo el chantaje Pero resulta De que será mejor después Entonces Si a alguno le gustó otra O le interesó No hay problema Deje Este El comentario O díganlo Me play Hacen voz alta Como los loquitos Oh, me gustó esa Bye